Hola mis amores, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. En el vídeo de hoy os voy a mostrar pues lo que he estado haciendo durante dos días para perder dos kilos. Si perdí dos kilos, que por cierto en el vídeo de los brazos y espalda os dije que había sido un kilo pero me equivoqué, fueron dos kilos en dos días. En estos dos días he estado haciéndome un caldo depurativo que os voy a mostrar ahora mismo así que vamos a comenzar. Y esta foto es del primer día que ya dije hasta aquí he llegado, no puedo seguir así. Sí, de verdad que nunca he tenido la barriga tan hinchada como ese día y es que había cogido como unos cinco kilos y de verdad que ya dije ya no podía más, ya no por nada sino por salud. Así que decidí hacer pues esto que he estado haciendo durante dos días que voy a mostrar a continuación y este es el segundo día. O sea, de verdad que me deshinchó muchísimo, perdí dos kilos, parece que he perdido más, solo fueron dos kilos pero fueron en dos días y de verdad es que me sentía súper súper plana, muy ligera como normalmente estoy. Así que ahora sí, sin más esperar, vamos a comenzar. Vamos a necesitar un pimiento, en este caso pues lo voy a hacer con pimiento rojo pero si no tenéis también puede ser con pimiento verde. La verdad que cada día lo preparo con uno, no importa. Por supuesto también le vamos a añadir una cebolla que le da muchísimo sabor a todas las comidas, no puedo vivir sin la cebolla. En este caso ya estoy utilizando cebolla morada pero también podéis utilizar cebolla blanca. Y por último apio, voy a estar utilizando apio que está súper recomendadísimo en muchísimas dietas para adelgazar ya que tiene propiedades depurativas, hidratantes y diuréticas. Bueno y ahora vamos a lavar muy bien y a pelar el pimiento rojo. La cebolla también la partimos y la puedes echar entera o partirla en dos, no importa. Y el apio que lo vamos a partir en trocitos pues así para que quepa bien en la olla y listo. Bueno y ahora llenamos la olla completamente de agua y vamos a agregar pues nuestras verduras, así. Una vez listo vamos a poner la olla en el fuego y vamos a dejar hirviendo a fuego medio por lo menos durante una hora y cuarto, hora y media. Yo lo pongo a fuego medio pero si tenéis más prisa ponéis más fuego y enseguida está hecho. Así que hierva bien. Pasado el tiempo ya lo tenemos listo así que batimos perfectamente. Y ya lo tenemos listo para servir, podéis echar la cantidad que queráis. Yo la verdad que me he hecho un buen plato y está riquísimo. Aquí me veis comiéndomelo, de verdad está muy bueno, pensaba que no iba a estar tan bueno cuando lo probé por primera vez y está riquísimo. Bueno, como habéis visto es muy fácil de acompañar, por supuesto no he estado solamente comiendo el caldo depurativo, bebiéndomelo. Que bueno, como no pensaba subir este vídeo pues no grabé nada, entonces pues bueno, os he hecho el caldo y he hecho unas fotitos que os voy a estar mostrando. La ensalada es súper básica, solamente lleva lechuga y hojas verdes, una mezcla. También lleva cebolla, puede ser blanca o morada, lleva atún y maíz. Yo me lo hago así porque me gusta. Luego le echaba vinagre de Modena, la podéis alimentar como queráis, solamente le echaba el vinagre de Modena, una cucharada pequeña de aceite de oliva y listo. Esa era mi ensalada. Luego también un día pues me hice unos champiñones a la plancha con un poquito de espinacas y pechuga a la plancha. Eso fue lo que comí, un platito de caldo depurativo, un poquito de ensalada y mi plato se come súper bien, o sea, súper bien. Mi agua con limón pues no me puede faltar, como sabéis yo siempre bebo agua con limón, me encanta, siempre estoy probando té y bebidas, pero mi agua con limón es mi preferida, simplemente es muy fácil de preparar. Lavas el limón, lo cortas, lo cortas a trocitos, como es mi caso, le exprimo el jugo y también he hecho la cáscara porque lleva fibra y lleva muchas vitaminas y es muy bueno. Ahí ya le he hecho agua y me la topo, está súper bueno. Es súper depurativo, vas al aseo muchísimo y te deja, vamos, el cuerpo súper limpio. Es muy muy buena, además es que a mí yo la tomo aparte de porque me siento bien, es que me gusta un montón y encima pues es pura vitamina C, que te viene súper bien, tanto para el cuerpo, para los resfriados, como para el rostro, para la piel, para el pelo, y es que encima está buenísima, a mí me gusta un montón. Bueno, básicamente es esto, por la mañana os tomáis lo que queráis, vuestro café con leche, con leche desnatada o lo que os toméis, un zumito, lo que queráis, lo podéis acompañar con unas tostadas, yo me hacía una tostada pequeñita de aceite y le echaba un poquito de sal y listo. También podéis echaros, no sé, pues lo que queráis, al día siguiente me la hice la tostada, me las hacía chiquitinas, ¿vale? O sea, tipo una cosita así. Por la tarde te puedes tomar dos piezas de fruta, un yogur natural o un yogur de frutas, pero que sea 0%, con una fruta, dos yogures, como queráis. Yo la verdad, el primer día me tomé un yogur y ya está, porque como os digo, estaba muy hinchada y no tenía ganas de tomarme nada, no tenía ganas de comer mucho, es que estaba muy hinchada de los otros días que había comido en exceso. Y por la noche me hice otra ensalada, la misma que os estoy mostrando es lo que cené. Me hice una ensalada y listo. Al día siguiente, el segundo día, como os he dicho, me volví a levantar y me hice mi vaso de leche con las tostadas y a media mañana tampoco comí nada porque no tenía hambre y me fui bebiendo mi agua con limón durante todo el día y a mediodía me comí exactamente lo mismo que el anterior. Eso fue lo que comí estos dos días. Por cierto, también tengo que decir que me fui a andar los dos días, una hora cada día y también hice mi rutina, tanto la de cintura y caderas que os he mostrado y cuando acabé hice la de brazo y espalda. De verdad que me levanté súper, súper deshinchada. O sea, me lo noté muchísimo y cuando me pesé no pensaba que había perdido tanto pero sí tengo que decir que como os he dicho esos días, yo comí en exceso, tenía mucha ansiedad y estaba como muy hinchada, no estaba en mi peso, se notaba que estaba como muy hinchada entonces lo bajé muy rápido. A mí me ha ido súper bien, si queréis probarlo podéis probarlo. El caldo es una maravilla depurativa, o sea, la recomiendo un montón. Yo os he dicho lo que he comido, pero si no os gusta la ensalada para cenar por la noche podéis haceros pescado a la plancha, que yo también lo ceno muchas noches. Esos dos días lo hice así, pero normalmente me hago pescado a la plancha con verduras o me hago pollo a la plancha con verduras o cualquier cosita. También me ceno muchas veces pues una buena ensalada variada. Cosas saludables. Y si os digo que cenéis pronto, porque por ejemplo aquí en España, no todo el mundo, pero la mayoría de españoles pues cenamos muy tarde. La mayoría cenamos muy tarde, en plan pues a las 10, 10 y media, e incluso algunas veces más tarde, otras veces a las 9 y media. Y estoy cenando a las 8, 8 y media, que no me lo creo, en serio. Y se nota un montón, o sea, se nota muchísimo. Si luego te da mucha hambre, te puedes beber un vaso de leche desnatada, sola, y listo, así engañas al estómago, me voy a tirar el agua encima. Bueno, mis amores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Quiero muchísimo, mis amores, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sed felices! ¡Sed felices! ¡Sed felices!